Así que quiero invitarlo a ponerse de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Lucas capítulo 23, verso 33, y también en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Y Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Buen Dios y Padre celestial, te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que nadie puede abrir la Biblia y conocer lo que en ella está escrito, Padre, si tú no nos abres el entendimiento, Padre. Padre, yo te pido tu gracia, que nos bendiga en esta tarde, en este servicio especial aquí en Guanagastal, Señor. Padre, yo te pido tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria al Señor puede tomar asiento. Y, bueno, las Escrituras que hemos leído tienen relación a la crucifixión del Señor Jesucristo. Amén. Y sabemos, por lo que la Biblia nos dice, que el hombre que hizo bienes, sanó enfermo, libertó cautivo, le dio de comer al hambriento. Amén. Levantó al muerto. Libertó al endemoniado. Amén. Amén. Sí, amén. Todo aquello hizo él. Amén. Y con todo eso, mi hermano, le acusaron, le trataron de diablo, le tiraron el pelo, le escupieron. ¿Qué no hicieron con él? Se burlaron. Amén. Él le golpeaba y le decía, profetiza, ¿quién te pegó? Amén. Y todas aquellas cosas, mi hermano, que hicieron con él, con todo. Él era el hombre que nunca le hizo mal a nadie. Amén. Y le crucificaron. Amén. Amén. Le mataron y le dieron la muerte más increíble y cruel que un hombre podía tener en esos días. Amén. 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 Y así, hermano, esa es la historia del muerto Señor Jesucristo. Amén. La Escritura dice, aún ya profetizado como él sería herido, maltratado. Amén. Amén. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amén. Amén. No reclamó, no protestó. Él era el Cordero de Dios, como dijo Juan, que quitaría el pecado del mundo. Amén. Amén. Él era el que podía hacer posible que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Amén. Él es el que Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Amén. Amén. Él, cuando iba a un funeral por allí, mi hermano, él viendo a esa madre triste, llorando, paró ese funeral y ese muchacho vino a la vida. Amén. Cuando un centurión romano vino a irlo para hablar con él, decirle, mi hijo está enfermo. Amén. Amén. Y él dijo, iré a sanarle. Amén. Pero él dijo, no tienes que ir. Yo soy hombre de autoridad. Yo soy un centurión. Yo tengo hombre a cargo. Y cuando yo le digo, ve allí, ese soldado corre. Amén. Amén. Así que solo di la palabra. Amén. Amén. Di la palabra y mi mozo sanará. Amén. Y cuando él hizo eso, mi hermano, amén. Sí, amén. Dice el Señor que ni en Israel he hallado tanta fe. Amén. Recuerde, él era un romano. Los romanos adorados eran paganos. Tenían su propia religión. Pero ese hombre, en la necesidad, cambió su parecer. Amén. En la necesidad, cuando tenemos un hijo enfermo, cuando tenemos nuestra esposa enferma, hermano, tenemos que buscarle el mejor lugar para poder recibir respuesta. Amén. 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 No le importó qué dirían sus compañeros soldados, mi hermano. Amén. Él dijo, di la palabra y mi mozo sanará. Amén. Y él dijo, el Señor, ni en Israel he hallado tanta fe. Amén. Son las primeras palabras que se comenzó a usar de fe. Sí. Ni en Israel he hallado tanta fe. Amén. Amén. Alabado Dios. Amén. Y luego, hermano, era una distancia muy lejos. Amén. A tal punto que él regresó al otro día. Y cuando él pregunta en su casa a qué hora comenzó el mozo a sanar, era exactamente el tiempo en que Jesús le dijo, amén, tu mozo sanará, tu hijo sanará. Amén. Gloria al Señor. Ese es el hombre que crucificaron. Sí, Señor. Amén. 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 Si hoy, hermano, matan a un hombre, mi hermano, y lo llevan a la cárcel y lo disparan y cosas así, y, hermano, y él es inocente, aún la justicia hoy hace que el gobierno pague. Por haber condenado a un inocente. Pero hasta aquí yo no he visto ni la mano que reconozcan que han matado al inocente. Así es. Amén. Sí, Señor. Que ha sucedido, fue esa crucifixión. Sí. Le estoy dando un cuadro porque queremos, yo creo que lo que quiero es hablar en esta tarde sobre la segunda crucifixión. Gloria. Amén. Gloria. Él fue crucificado allá. En una cruz. Sí, amén. La Escritura decía que si alguien era puesto en un madero, era una persona maldita. Darle la muerte a una persona en un madero o en una cruz, era porque esa persona era lo más malo que podía haber en la tierra. Aleluya. Y el peor castigo que se le podía dar era que muera allí en la cruz. Gloria. Pero recuerden que Dios no permitió que él muriera como muere una persona en la cruz. Pero ya hay. Ellos eran colgados así. Y ellos sin agua, sin comida, al sol, a la lluvia, a lo que sea, ellos estaban colgados allí. Y la muerte de ellos era muy lenta. Pero recuerden, Dios no permitió que él muriera de esa manera. Amén. Sino que, usted sabe, amén. Él en un momento, mi hermano, el Señor entregó su espíritu al Señor. Y él murió en la carne. Porque Dios no puede morir. Amén. Gloria al Señor. Estamos hablando de la forma natural. Amén. Usted sabe que ese soldado fue, querían asegurarse si estaba muerto y va y le puso la espada en su costado. Y de su costado, ¿qué fue? Que salió agua y sangre. El sufrimiento que él tuvo, separó el agua de la sangre. Amén. Así fue que mataron al Hijo de Dios. Pero yo quiero decirles a ustedes, en el mensaje que es muy conocido nuestro, mensaje de acusación, el hermano Brana dice esto. Amén. Gloria al Señor. Ahora dice, en el hermano Brana, ahora yo quiero tomar cuatro palabras de este texto para establecer lo que quiero decir. Allí ellos le crucificaron. Cuatro palabras. Y mi tema es, yo estoy trayendo una acusación a las iglesias denominacionales de este día. Alabado Dios. Pero aquí está mi tema, en esta tarde. Y también a muchas de las independientes. Amén. Por haber crucificado a Jesucristo nuevamente en este día. Aleluya. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las iglesias independientes? ¿Se han preguntado ustedes cuáles son? Esta es una iglesia independiente, ¿no? Aleluya. Y las iglesias de este mensaje, por todo el mundo, la mayoría son independientes. Aleluya. Yo digo, después de 50 años en este mensaje, habrán iglesias que están crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Él las acusa. Hermano, ¿verdad? Yo puse énfasis esto allá en South Carolina. Allá ande esos americanos que se creen que lo tienen todo. Que yo los acuso, ustedes también. No está el profeta, pero yo estoy leyendo la acusación que él hizo. Pero no a las denominacionales, ya están condenadas. A las independientes. Porque las iglesias independientes, desde que yo he venido a Nicaragua, casi por 13 años, casi 14 años viniendo. Hermano, mire, es donde ya me han corrido, porque ya no me reciben en todos lados. Pocos son los que me reciben ya. Donde yo he estado, mi hermano. Ellos quieren creer de su propia manera. Ellos quieren predicar como así, con casados, recasados, con hijos por aquí y por allá. Y cuando un hombre está haciendo eso en el púlpito, está crucificando al Hijo de Dios una vez más aquí en Nicaragua. Amén. Cuando un hombre trae credos de nuevo aquí, en este mensaje, tomando estos libros y malinterpretando este mensaje, trayendo falsas doctrinas, falsas doctrinas de la inmortalidad, falsas doctrinas de la voz de, ¿cómo se llama? La voz de resurrección. Eso es crucificar al Hijo de Dios de nuevo. Porque los mismos que lo hicieron ayer, ellos tenían interpretaciones equivocadas del Hijo de Dios que estaba allí. Decía que era un diablo, que no podía ser el Hijo de Dios, que lo acusaron falsamente. Hombres fueron pagados para acusar falsamente. Amén. Y el hermano Brano nos dice aquí, ve, a muchas de las independientes. Hermano, las demás son denominaciones, tienen sus obispos, tienen sus lugares, sus jefaturas allá en los Estados Unidos, allá en Roma. Pero nosotros nos llamamos independientes. Amén. Y aunque somos independientes, a veces nos metemos en otras iglesias también. Amén. A ordenar iglesias a nuestro lado. Amén. A nombrar ministros nuevos que ni siquiera sabemos si han sido llamados por Dios. Amén. Yo tengo que saber que he sido llamado por Dios. Y si hay un hombre que Dios llama, Dios le dará a ese hombre. Amén. Sin que tenga que yo ayudarlo. Amén. Ahora se basan en la reunión de pastores. Para aquí. Yo estaba en la reunión de pastores. ¿Saben lo que me dijo allí? No sé, el líder o el obispo, no sé cómo que era el hombre que quería llamarse. Hermano Álvarez, ¿sabe qué? A usted le falta algo. ¿Y el qué me falta? Pues hay que ponerle las manos encima. Dios mío, después de 30 años de ministerio, ¿me quieres poner las manos encima? ¿Se da cuenta? Pero yo quiero saber quién se las puso a él. Porque al que se las puso a él, yo no quise que me las pusiera a mí. Entonces, toda la gente quiere, no, yo te ordeno ministro. ¿Qué tontería es esa? Amén. Los llamamientos son sin arrepentimiento. Un hombre que viene al llamamiento de pastor tiene que ser predestinado antes de la fundación del mundo. Y Dios darle el don para pastorear una congregación. Amén. Y él quiera ser un pastor. Mi hermano, lo primero que sea un pastor humilde, que pueda, hermano, guiar a un pueblo. Y no creerse un sábelo todo. Amén. ¿Qué han hecho las iglesias independientes? Las peores cosas, mi hermano. Amén. 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 Hermano, tengo 42 años en este mensaje. Y he conocido tantas cosas. De jovencito comencé a conocer. Y ahora estoy más viejo. Y ahora veo menos. Puede que muchas cosas no las veas. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Pero Dios nos dará discernimiento. Amén. Para no ser engañados. Amén. Esta novia no será engañada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Esta es la hora que vivimos, mi hermano. Amén. Una nueva crucifixión. Amén. Cristo una vez más siendo crucificado. Amén. En la forma de palabra. Amén. Hermano, cuando alguien está crucificando al Señor es porque aquí está el mensaje. Aquí está como debemos caminar. Aquí está como los ministros deben administrar sus congregaciones. Amén. Más sin embargo, hacemos diferente. Amén. 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 ¿Cómo no se da cuenta alguien, mi hermano, que no puede pastorear o cree ser un predicador si él es una persona que tiene dos, tres mujeres? Ajá. Cuando el hermano Abraham dice que ni diácono puede ser. Amén. Entonces, aunque sea una pequeña congregación y tenga un solo diácono. Hermano, hermano, que sea un hombre nombrado y que tenga los requisitos. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Estamos reunidos en Costa Rica y me la pregunta, allá mismo en Estados Unidos pregunta, hermano, ¿y a quién va usted a Costa Rica? Porque yo estuve en Costa Rica, allá. Gloria. Entonces me di cuenta, bueno, usted estuvo donde yo no estoy. A gloria a Dios. ¿Ah? Y ¿cuál es la iglesia que usted se reúne en Costa Rica? La iglesia del 2 y 3. Aleluya. Donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Amén. Y mucho quiere decir, no, yo estuve en una que tiene 200. ¿Ah? Alabado Dios. ¿Me entiende? Crucificando al Hijo de Dios, buscando, buscando la mejor iglesia para visitar al país. Amén. No, 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 yo no he buscado la mejor iglesia. Busco corazones. Amén. Que tengan la misma mente que yo tengo. Amén. Que crea lo mismo que yo creo. Oh, aleluya. Y este mensaje es nuestra regla. Amén. Amén. Gloria al Señor. Crucificando al Hijo de Dios de nuevo. Hermano, ¿cuántos doma y credo se han hecho, mi hermano? Usando el mensaje de este día. Amén. Sí. Amén. Iglesia, hombres, mi hermano, han hecho lo más malo que ya ni quiero nombrar aquí en este púlpito. Las cosas malas que se han hecho. Glorioso es el nombre de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos están llamados para traer un mal nombre a este mensaje. Amén. Amén. Crucificando al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. 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 Sí. Me decía el hermano que hace poco una gente asaltó una casa y murieron gente, mataron y los mataron a ellos diciendo que eran de este mensaje. Amén. Aquí en Nicaragua. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Ellos son predestinados para que la gente hable mal de este mensaje. Amén. Amén. El juicio les espera, mi hermano. Amén. 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 Miren lo que los judíos pasaron. Amén. 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 No sabía lo que estaban diciendo. Hermano, lo que pasó, Israel, los judíos en el tiempo de Hitler, y por todas las demás edades los persiguieron como perros. Esparcidos por el mundo. Sin un lugar, sin una patria en la cual ellos puedan decir, esta es mi patria, por haber crucificado al Hijo de Dios. Y lo que le espera a estos falsos ungidos, la gran tribulación. Y la queman al infierno, por haber inventado, mi hermano, historias. Y contados a su gente, para que la puedan creer. Amén. Gloria al Señor. Amén. Me recuerdo una vez que estábamos en San Marcos, mi hermano, predicando allí en un servicio que tuvimos en San Marcos. Y apareció en el periódico de ese día, donde estaban bajando al Señor Jesucristo en un cuadro que fue pintado por un pintor. Entonces lo están bajando, muerto ya. Entonces hay como una persona ahí en el cuadro que hicieron que le está hablando al otro. Y algún periodista lo que hizo fue, porque en esos días había una crítica en contra del obispo acá en Managua. Entonces ellos se enojan mucho. Y ellos, el periodista puso allí en ese cuadro, ve usted lo que le pasa. Mira, eso le pasó por hablar en contra de la iglesia. Me entendió el cuadro, están bajando al Señor Jesucristo muerto. Y el otro le dice, mira, eso le pasó por criticar a la iglesia. Bueno, ellos tienen mucha creatividad. Y en ese tiempo me pareció muy bien. ¿Por qué? Hermanos, muchos de los que teníamos en el mismo servicio, casados dos o tres veces, dejaron la señora, se casaron, dejaron la vieja y buscaban una nueva. Y así se han hecho. ¿Cuánto nos han hecho aquí, mi hermano, en Nicaragua eso? Y ellos creen que lo están haciendo bien. Y los ministros nos separan en contra de eso. Amén. ¿Me entiendes? O empujan a esta gente porque tienen un poco más dinero que el otro para que ellos sean una voz autorizada en el mensaje. No, una persona así no tiene ninguna voz. Y Dios, en su misericordia, le da salvación. Eso es cosa aparte. Pero no hay ni un mensaje que le diga a una persona que ha sido recasada que tiene entrada al cielo. Solo es una gracia especial. Moisés se las dio ayer. El hermano Granan las dio en estos últimos días. Y nosotros aquí, mi hermano, que no está viviendo el profeta, para una persona que viene al mensaje en esas condiciones, hermano, él tiene que ponerse en las manos de Dios. Amén. Yo tengo una familia, mi hermano, en el sur de Chile. Hermano, que han conocido este mensaje en estas condiciones. Una persona que su esposa lo dejó y está con otra persona. Yo le dije, yo no tengo mensaje para decirle que ustedes son salvos. Si ustedes le sirven al Señor y la gracia de Jesucristo los cubre, esa es cosa de él. Aleluya. Miren, hermano, esa gente le ha servido, yo no quiero decir algo equivocado, pero le ha servido tan bien que me da envidia de que otros que se están casados bien y todos otros, me gustaría que le sirvieran eso, le sirvieran tan bien como eso, que han venido de esa manera. Amén. Hagan algo. Agrádenle al Señor. Eso es todo lo que les digo. Escuchan cintas, leen los libros, adoran al Señor. Con pastor o sin pastor, ellos le adoran igual. Solo Dios puede tener misericordia de ellos, pero no hay mensaje que le diga que son salvos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Amén. Pero tenemos que tomarlo, hermano, los gentiles no teníamos esperanza. Nosotros los gentiles no teníamos esperanza, pero por el rechazo de ellos, la misericordia nos alcanzó. Amén. Si quizás alguno que ha crucificado a Cristo en este mensaje le dé la pasada a ese. Amén. Puede suceder, ¿no? Estos falsos que están perdiendo su lugar. Amén. Y quizás una persona de esa manera, mi hermano, puedan entrar al reino. Solo Dios, hermano. ¿Se imagina ese hombre en la cruz? ¿Qué iba a pensar que en esa cruz iba a encontrar al Señor? El otro vociferando y hablando mal. Y el otro dijo, ay, ¿por qué no te callas? Nosotros somos los que debemos morir aquí porque por los males lo hemos hecho nosotros. Amén. Pero este justo nada ha hecho. El Señor allí le dijo, amén, pronto estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Dios puede hacer cosas que el hombre no puede hacer. Amén. Así que, mi hermano, esta acusación es seria. Amén. He estado en este evangelio por muchos años siendo un joven y ya he visto iglesias y más iglesias. He visto novias y más novias. Amén. He visto grandes iglesias, mi hermano, que han llevado su mensaje y su música alrededor del mundo. Y hoy están destruidas. Amén. En este mensaje. Aleluya. ¿Entiendes? Otras grandes iglesias, mi hermano, metidas en Don My Credo. Muchas de ellas creyendo que el hermano Brannan se va a levantar. Amén. Yo creo que el hermano Brannan se va a levantar. Pero no hay dos resurrecciones. Solo hay una. No solo el hermano Brannan se va a levantar. Amén. Se va a levantar Pablo también. Amén. Irineo, Colombo, Martín, Lutero, Wesley. Se va a levantar mi suegra que se fue a estar con el Señor también. Se va a levantar mi hijo que se fue a estar con el Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Solo una resurrección. Amén. Aleluya. ¿Me entiendes? Aleluya. Y eso está en el mensaje. ¿Ves? Crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Aleluya. Porque cualquier persona en su sano juicio, hermano, no siendo siquiera un creyente, un religioso, puede criticar esa tontería. Aleluya. Amén. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Crucificando al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aleluya. Amén. Oh, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas ha hecho, mi hermano? Y el hermano Brana no está condenando tanto al pueblo. Él mismo lo dice aquí. No es la acusación contra el pueblo. Gloria a Dios. Si no, la acusación es contra los ministros. Aleluya. Y también mi mensaje es eso, contra los ministros. Amén. Correcto, Señor. Amén. Amén. Obispos, que se creen obispos. Ajá. Aleluya. Aquí lo dicen, lo tomo y aquí lo acabo de marcar. Amén. Aleluya. Ve usted. Señor Señor. Que se creen obispos. ¿Qué fue eso? Creyentes fronterizos. Aleluya. Ellos fueron nacidos en la iglesia. Ellos eran dirigentes del pueblo. Eran como decir, obispos. Sí. ¿Y quiénes son obispos? El Señor. Amén. Es alguien que es más que usted y yo así. ¿Ve usted cómo esta religión católica se ha vuelto a estar en el mensaje? Amén, amén. O sea, no en el mensaje. Para que lo que me entiendan, ¿no? En el mensaje no hay ninguna doctrina equivocada. Amén. Si no, es la gente que dice que es el mensaje. Amén. ¿Qué es lo que han hecho? Aquí está el pueblo. Acá está Dios, arriba. Y Jesucristo vino como mediador para que usted y yo pudiéramos hablar directamente con el Padre. De hecho, que nos enseñó una oración. ¿Cómo es la oración? Padre nuestro que está en los cielos. Él no nos enseñó, obispo nuestro que está más arriba de mí. Dígale. Para que de ahí para arriba la oración, ¿ves? El catolicismo es así, ¿ves? Al Padre nuestro le llaman al Padre, al Cura que está ahí. Ajá, seguro. Y luego el cura tiene que llevar la petición un poco más arriba. Entonces, arriba está el obispo y después sigue el arzobispo. Y después, ¿qué sigue? El cardenal. Después el papa. Y el papa se lo pasa a la secretaria. A María. Entonces, es un proceso bastante largo. Pero Jesucristo vino a hacer una conexión directa. Para que usted hable con el Padre. Aleluya. Directo. Una relación personal entre el hombre y Dios. Pero, ¿qué han hecho esta gente? En este mensaje, han puesto de nuevo un ministerio acá. Usted no puede hablar con Dios si no habla con ellos primero. Y se han entrometido entre Dios y el pueblo. Estos ministros, mi hermano, así llamados obispos, se han entrometido. Entre Dios y el pueblo. Dios no nos llamó a meternos allí. Dios nos llamó a predicar este evangelio y que usted se conecte con Dios. Así que también el pueblo tiene una culpa. No culpe al pastor de la iglesia si usted no obtiene resultados. Nosotros estamos llamados para predicar el evangelio. Predicarle las escrituras. Pero después que usted las obtiene, conéxtese con Dios. Hable con él. Pídale lo que quiera. Amén. Pídale lo que necesita. No tiene que preguntarme a mí. ¿Me entiendes? No, no, no. Dios se lo va a dar a usted directamente. Aleluya. Hay uno sonando aquí, no sé qué es ese. Amén. ¿Y qué es lo que sucede, mi hermano? Eso es lo que está ocurriendo. Un ministerio entre medio. Aleluya. ¿Me entiendes? No, usted no puede crecer más alto que su pastor. Y yo me parece bien que si el pastor está bien. Amén. El profeta lo dice, esas mismas cosas. Pero está siempre hablando de un pastor correcto. Amén. ¿Me entiendes? Siempre está hablando de un pastor humilde. Amén. Y que no es un entorpecimiento entre la relación entre el creyente y Dios. Amén. Amén. Cuando un pastor está correcto, él dirá exactamente lo que dice el mensaje. Amén. No le pondrá ni le quitará. Amén. Será independiente. Amén. 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 Será independiente. Él podrá reunirse con otro, pero será independiente. Amén. Dios amén. Amén. ¿Qué es lo que hacen estas asociaciones de pastores? Muchas veces, mi hermano, ellos quieren formar de nuevo de lo mismo de lo cual salimos. ¿Cómo le dije? Ese hombre quería ponerme las manos encima. Y yo estaba grabando con la grabadora. En esa reunión había nosotros más grabando. Entonces, después yo en otra reunión de pastores le dije, hermano, usted dijo que me faltaba algo. Ahora que estamos más cerca de mi iglesia, de mi ciudad, me podría decir, ¿qué es lo que me falta? Ahora, yo no he dicho eso, dijo. ¿No ha dicho eso? Lo tengo grabado. Y todavía lo tengo grabado. Aleluya. Entonces me dice, ah, después hablamos. Hasta el día de hoy. Por eso le dije, ¿qué va a pedir la oración? Si yo tenía eso grabado, me muero, ya se acaba. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Queda pedir la oración con esas cosas que yo tengo, mi hermano, en contra de los ministros. Así llamados ministros. Amén. Muchos de ellos le mienten en la cara a uno, mi hermano. Sí, amén. ¿Cierto? Ahora, no dudo que hay ministros correctos. Y de los cuales también yo me junto con ellos. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy viajando en otros lugares. Amén. La gente piensa, oh, hermano Álvarez se va a quedar solo. No, yo no me he quedado solo. Mira, ahora estoy viajando, desde mayo que estoy viajando. Amén. Tengo toda una agenda llena de que solo me hablan. Ni tampoco me voy a empezar a quejar que estoy solo. No, no. Dios tiene su novia. Dios tiene su pueblo. Pero no podemos dejar de decir que hay una crucifixión, una segunda crucifixión en las iglesias independientes. Aleluya. Gloria al Señor. Iglesias independientes. Aleluya. Hermanos, son las que más se han formado en estos últimos años. Mire, cualquiera se enoja con el pastor y ya forma otro grupo allá. Amén. Amén. Venga, ley. Ahora puede estar bien y puede estar mal. No digo que todos los pastores están bien. Ya lo estoy acusando, ¿no? Ah, puede salir alguien que está correcto y formó un grupo. Y se quedó el otro, mi hermano, mal. ¿Me entiendes? Pero hay también muchos que han salido que creen que tienen un don de predicar. ¿Me entiendes? Y solo han formado su iglesia dividiendo a otra. Aleluya. Venga, ley. Amén. Le han sacado la mitad de la iglesia a otro y formó la iglesia. Aleluya. Y a eso le llaman, somos la novia ahora, somos la novia. Sí. ¿Ah? Aleluya, aleluya. ¿Me entiendes? Bendito Dios. Hermano, cuando Dios me llamó, salí de una gran iglesia ya. Y salí solo, mi hermano. Y mi familia quedó ahí. Yo ya no quería volver. Entonces mi familia, como no podía, yo tenía que viajar muchas millas para ir a atender un grupito allá. Mi familia se reunía allí. Pero mi esposa dijo una vez, ¿sabes? Para escuchar tantas cosas en contra tuyas, mejor ya no voy más. Bendito. Y cuando salí, salí solo y después mi familia. Gloria al Dios. Y de ahí partimos adelante cuando se empezó a reunir mi familia, mis familiares y algunos amigos de años. Hermano, venimos aquí a su casa a conversar y así empezó la cosa, ¿ves? Pero no partiéndole la iglesia a nadie. Y muchos creen que son llamados porque le partieron la iglesia. ¿Ah? Mitad de iglesia se han llevado. Bendito, Señor. Y a eso le llaman llamamiento. Por años tratando de serlo, mi hermano, hasta que les da resultado. Hay muchos de ellos en Chile, hermano. Glorioso el nombre de Dios. Amén. Yo siempre he dicho que le tengo miedo a poner a un copastor. Porque en Chile los copastores le han partido la iglesia al pastor. Y yo se lo he advertido. Yo tenía uno que tenía de copastor a uno y yo nunca lo recibí como ministro. Nunca lo acepté como predicador. No pasó los años y ahí le partió la iglesia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Es que ellos creen, mi hermano. Porque hay gente que está de acuerdo y no, bueno, vámonos todos aquí. Y le parten la iglesia a otros. Y creen que eso es llamamiento. No es ningún llamamiento. Amén. Amén. ¿Qué es lo que están haciendo? Trayendo, exponiendo a vituperio al Hijo de Dios. Los vecinos que vieron a ese grupo juntos, luego dirán, ¿qué pasó allí? Amén. Luego dirán, ¿qué pasó allí? Luego dirán, ¿por qué se partieron? Y van a empezar a acusar a este mensaje de que algo pasó. Se están peleando entre ellos, dicen. Exponiéndole a vituperio al Hijo de Dios. ¿Quién lo está haciendo? Las iglesias independientes. Y se refugian, ¿en qué? En soberanía local. Nuestra iglesia tiene soberanía local. Amén. La soberanía de la iglesia local. Pero hermano, ¿no somos solo un cuerpo? ¿No somos solo un cuerpo? Amén. Todos somos, en todo el mundo de cristianos somos solo un cuerpo. ¿De qué soberanía hablamos? De muchos miembros. Amén. Un cuerpo y muchos miembros. Sí, amén. ¿De qué soberanía hablamos? Imagina este brazo aquí. Diga que es soberano. ¿Ah? Bueno, si es soberano lo cortamos. A ver si puede vivir solo. ¿Ah? No puede vivir solo. No puede, no. Este otro se pelea con esta y va, si quieren, separar del cuerpo. No puede. No puede. No puede. No puede. ¿De qué soberanía hablamos entonces? De verdad. ¿De qué iglesia independiente hablamos? Y él acusa a las iglesias independientes. Porque la iglesia del Dios viviente es una sola alrededor del mundo. He viajado por muchos países y ellos hablan diferentes idiomas. Pero cuando me dan a entender lo que están hablando, yo quiero escuchar este mensaje. Yo quiero escuchar la Biblia. Yo quiero escuchar. Aunque es otro lenguaje. Pero la traducción me dice que es lo mismo que yo creo. Amén. Amén. Ellos pueden hablar en otro idioma y gozarse y yo no entiendo nada. Pero lo único que yo entiendo es que está contento, levantó su brazo. Y luego me interpretan lo que está diciendo. Yo sabré que él se está gozando por la palabra de Dios. Amén. Que ha sido traída en este día por un profeta de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Esto está ocurriendo, mis hermanos. El Hijo de Dios está siendo crucificado. No en las iglesias denominacionales. Ya ellos lo hicieron. Pero ahora lo está en la iglesia independiente. Amén. Como muchas lo hay aquí en Nicaragua. Amén. 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 Aleluya. Amén. Trayendo ministros, mi hermano, para que le enseñen falsas doctrinas. Amén. Siguiendo hombres. Cuando la Escritura, mi hermano, que el único que debemos seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y ellas me siguen. Amén. Y en este último día dice que habría un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Él es el pastor de las ovejas. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. cambiaron el título al mensaje porque por tantos años el título era porque tuvieron que ser pastores pastores pero el hermano Brana no puso pastores puso porque tuvo que ser pastor shepherd no con ese singular y eso tiene mucho significado porque todos dijimos no la revelación viene a los pastores no, a los pastores se les mostró el evento pero también se les mostró a los reyes magos que les llamamos también se les mostró a a Simeón a la a la anciana Ana y así mi hermano muchos supieron del gran evento el que no supo fue el Caifá, el otro el otro es el que no supo, no sabía nada que a donde estaba donde estaba le preguntaba a los magos estaba más perdido ese aleluya pero los otros vieron la estrella y dijeron venimos a adolarle ve se demoraron dos años en llegar pero ellos vieron la estrella amén y los pastores que estaban apacentando su ganado en los montes yo no creo que tenían reunión de pastores ahí con las ovejas juntos revueltas yo no creo como se imaginaría usted que tendría alguien su rebaño aquí y el otro rebaño por allá yo no creo que están todos los rebaños juntos que piensan ustedes que son agricultores acá a donde se va Noé a cuidar las vacas hermano solo por ahí no, no junta con las demás vacas ya no está no es aquí o no aleluya está mi amigo no sé ya ves a los que sigo viniendo no van a encontrarme mis ovejas de años hermano están creciendo demasiado rápido y ya encuentran los cultos que no no les no sé no les hace muchas gracias a los cultos pero yo de que llamé fue llamado joven me hacían gracia todo el tiempo lo que el profeta decía amén ve usted ellos ve usted los pastores estaban allá y cada uno de ellos el señor le mostró el evento pero la revelación misma eso fue la revelación del evento pero la revelación misma de la palabra solamente viene a los profetas entonces los pastores se arrogan el derecho que ellos reciben la revelación no señor Dios en cada edad tiene su hombre amén quiero escucharlo otra vez amén en cada edad Dios tiene su hombre y la revelación solamente viene a los profetas aleluya gloria al señor pero ahora el libro viene con el título porque tuvo que ser pastor y ese exactamente es el título que le puso el profeta ¿sabes por qué los pastores se están asustando? es que José nos quiere quitar la oveja yo le he dicho no, José le quiere dar más alimento a la oveja aleluya José le está insinuando a la gente de este día y a los pastores a nosotros mismos que prediquemos más de estos libros en vez que inventemos falsas doctrinas amén eso es todo lo que quiere hacer el hermano José pero los pastores asustados porque le cambiaron el nombre ahora le cambiaron el nombre porque el otro nombre estaba incorrecto ¿me entienden? en inglés si ustedes lo miran en el mismo libro atrás en la página ahí aparece ahí está el título en inglés y es lo simple que podemos ver que Shepard no tiene la S ¿y eso qué nos quiere decir? que es singular y eso eso es básico ¿me entienden? aunque el hermano menciona a los pastores adentro ¿me entienden? ellos recibieron la revelación del evento pero la revelación de la palabra solo viene un profeta Pablo el mensajero de primera edad tuvo la revelación y él dijo cualquiera que le quite cualquiera que le pone cualquiera que predica otro evangelio sea anatema y cualquiera que predica algo que el profeta no dijo de esta edad es anatema no importa como se llame amén cualquiera que está en el púlpito y él está recasado y vuelto a casar mi hermano él es un anatema al real púlpito amén y así tenemos Nicaragua ¿cuánto? arriba del púlpito mi hermano engañando a la gente no traen ni una opción no van a traer nada bueno porque Dios no puede usar tal persona ¿qué es lo que están haciendo? crucificando de nuevo al Hijo de Dios porque ellos asumen que son también independientes y a mí nadie me dice nada nadie te dice nada aquí hay una palabra que te dice yo acuso a las iglesias independientes también de haber crucificado al Hijo de Dios en este día amén gloria al Señor alabado sea Dios yo no sé cuántos tiempos más nos quedará para vernos mi hermano pero mi hermano en este lugar aquí ha sido dicho esto a las iglesias independientes que la oiga de ellos o no la oiga no me interesa pero ha sido hablado aquí y ustedes son testigos amén gloria que esta iglesia independiente están crucificando al Hijo de Dios una vez amén gloria al Señor por eso Pablo está hablando aquí de aquellos que recibieron la revelación que lo hicieron después recayeron 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 en una falsa doctrina recayeron ante una mujer extraña recayeron por el dinero recayeron por la fama y es imposible de nuevo crucificar al Hijo de Dios por ellos una vez más amén ellos lo han crucificado mi hermano y de nuevo a ellos no les puede caer el beneficio de la crucifixión porque ellos están en el lado de los que lo crucificaron a él en este día una vez más y el profeta fue mi hermano valiente para acusar estas denominaciones pero todavía no había muchas iglesias independientes habían pocas en el día del profeta ¿entiendes? y todavía había algunas asociaciones de iglesias independientes que están aquí ahí la cita él ¿ah? habían ya en ese día pero ahora sí que están multiplicadas ahora hermano por todo sitio hay iglesia independiente y nos pregunta usted sabe la gente ¿a qué iglesia va? no a nuestra iglesia ¿y nuestra iglesia qué? no nosotros somos independientes ahí mi pastor el que manda y los demás estamos ahí ¿me entiendes? no somos denominacionales es lo primero que le decimos no somos denominacionales pero vamos a terminar con esta cita amén vamos a terminar con una cita y ya vamos a ir cerrando amén en el mensaje la señal un mensaje conocido nuestro dice el hermano entonces Israel saliendo de Egipto fue el tipo este es el original de la iglesia saliendo de las denominaciones ahora yo me refiero a la novia propia muchos de los independientes son iguales y aún peores en algunos casos de las que las denominaciones que dejaron amén son iguales o peores de las iglesias que dejaron la página búsquela usted mensaje la señal para que la busque todo no es que no tienen no tienen no tienen el número del párrafo hermano así que le doy trabajo para que se lea el libro completo amén son iguales o peores ahora no es para que salga allá a acusar a las demás iglesias hermano es para nosotros porque cuando nosotros vamos a salir allá a continuar los otros resulta que estamos haciendo igual que ellos al final amén nosotros como grupo aquí tenemos que cuidarnos de estar preparándonos aplicando las señales porque esta iglesia independiente miren les predica traen predicadores y más predicadores y lo único que quieren que los visiten visita 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 hermano ya la iglesia yo tengo casi una sola visita en el año no 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 una que el sur porque todo el mundo quiere ir a la capital y como es el sur allá y también tenemos lluvia y ahora nadie llega allá y yo digo mejor porque no no para qué quiero tanta visita yo quiero una visita ojalá al año y que lo haga bien para todo el año pero hermano aquí Centroamérica quiere pasárselo visita y visita y allá de Estados Unidos vamos allá Centroamérica tenemos que ir de visionero y misionero que es lo que le ha pasado me da mucha pena ese misionero que vino allá y se pegó un chapuzón y se quedó abajo ahí y esa pobre mujer quedar viuda siendo tan joven creo que nos duele eso hermano el hermano mismo viniendo acá y quedar allá el hermano el evangelista hermano que venía acá hermano Santiago que pena mi hermano por querer ayudar y miren lo que pasó entonces a veces muchas veces tenemos que estar seguros que el viaje es la voluntad de Dios pero no tenemos un programa tenemos que visitar ahora Centroamérica y no, no, no nada de eso ¿me entiendes? muchas veces eso es natural es humano nada más tiene que ser en la voluntad de Dios y nosotros tenemos que ver el progreso si está el grupo que estoy visitando está progresando en la palabra de Dios pero no solo visita 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 mi hermano no, no, no a veces eso puede ser contrario a las palabras de Dios amén no es tan solo eso mi hermano así que mi hermano ¿qué sucede? estos grupos independientes son aún peores es fuerte eso ¿no? y él no se lo estaba diciendo vean las denominaciones no se lo estaba diciendo a los bautistas se lo dice a la iglesia independiente y yo se lo digo a la iglesia independiente de este día que cada grupo hoy mi hermano quiere creer lo que quieren creer amén pero que Dios mi hermano que rico en misericordia amén no faltará mi hermano habrá una porción habrá una novia sin mancha y sin arruga habrá una sola por eso él dijo el profeta ha habido iglesias y más iglesias novias y más novia pero tiene que venir una sola no novias sino una sola la cual tendrá así dice el Señor la cual tendrá mecánica y dinámica junta gloria al Señor hermano estamos al borde de la venida del Señor cuántas cosas están ocurriendo alrededor del mundo matanzas guerras terrorismo plagas terremotos tsunamis olas grandes torbellinos en los Estados Unidos grandes nevazones que han caído todas ellas hermano como mi hermano las inundaciones en Ucrania estos últimos días mi hermano inundaciones que hace 100 años nunca se veían amén todo lo que está ocurriendo es doblemente multiplicado me recuerdo un mensaje que predicamos aquí a los cuales ni se acuerdan y yo me acuerdo no sé por qué no estoy tan viejito entonces a ver le cito el título la maldad multiplicada predicé aquí amén amén todo es multiplicado ahora todos los años todos los años ha habido muerte ha habido violencia ha habido guerra ha habido masacre pero ahora multiplicado amén todo multiplicado porque esto es la profecía para este día amén así que hermanos preciosos que Dios les ayude amén como iglesia independiente lo único que hagan mi hermano el resto de la vida que queda pónganse bien con Dios amén amén no se metan con tanto grupo independiente hermano Dios te bendiga pero hermano no se meta a ordenar grupo independiente porque a lo que usted se viene van a hacerlo todo lo contrario ¿me escuchó eso? hermano me ha pasado a mí yo voy allá les predico y cuando uno se viene todo lo contrario amén es así ¿me entiendes? después uno predica dice el profeta él dijo si viene puedo predicar hasta que se me caiga el pelo así dijo él y las mujeres todavía se van a seguir cortando el pelo que van a seguir haciendo mi mano tanta cosa y a mí parece que por eso me está cayendo ya todavía me queda así amén todavía me queda un poco para seguir predicando pero ya cuando se me caiga el pelo voy a saber que ya no puedo más amén dejar esta cosa ahí en la mano del Señor pero Dios que rico misericordia va a tener una novia va a tener una novia aquí en Nicaragua aleluya no me importa dónde estás mi hermano serán unos pocos allí otros pocos allá amén que ellos sí que son verdaderos independientes ellos solamente se quedan con lo que Dios dijo eso es una iglesia independiente ella cita lo que un profeta dice amén ella no coloca sus propios pensamientos ella dice aquí el profeta lo dice amén eso es independiente aleluya gloria al Señor que Dios le bendiga nos ponemos de pie amén me dijeron que hay alguien que necesita oración oh alabado sea Dios puede pasar al frente quien es había alguien que necesitaba la oración ah es la pequeña amén vamos a orar por esta pequeña incline su rostro ella tiene una anemia ok amén ella sufre de anemia mi hermano esta pequeña niña el diablo quiere aparecerse quizás ha venido por la sangre de la familia pero queremos que esto se detenga porque ella es muy pequeña vamos a orar buen Dios y Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Padre Señor esta pequeña ha sido traída aquí en este altar Señor con esta gran petición Padre ella tiene anemia Señor en sus riñones su sangre Padre Señor mío y esto ha venido de parte de su herencia su genealogía pero ella es muy pequeña para cargar con esta enfermedad Señor Dios tú eres el único que la puede sanar Padre reprendemos este diablo en el nombre de Jesucristo detenemos esa enfermedad y la regresamos al diablo que la envió Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo oramos por esta pequeña Señor Dios de acuerdo a tu palabra Señor los beneficios de la cruz Señor también son para esta pequeña para su madre que lo está pidiendo Padre yo te pido en el nombre de Jesucristo limpia sus riñones limpia esta sangre que todo espíritu malo salga de ella para la gloria Señor de tu pueblo para la gloria de tu reino para la gloria de tu santo nombre Padre lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén yo le bendiga a mi hermana y créalo Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor que Dios le bendiga hermano puede pasar Amén Dios le bendiga muchos saludos entonces hermano Amén Dios le bendiga Amén Gloria al Señor Dios le bendiga ya lo bendiga hermano Amén Gracias Gloria al nombre del Señor Amén creo que Dios nos ha hablado Amén y lo que yo veo es que Dios siempre confirma su palabra Amén Dios le bendiga Dios el tiempo verdad que hemos estado verdad como decir hermano donde están dos y tres congregados verdad Aleluya esa palabra siempre nunca me la he comido como dicen la autonomía la autonomía verdad siempre he dicho que es la palabra misma no hay otra y el que tiene la palabra pues y está la autonomía de la palabra no hay nada que decir más si yo sé que Antier estaba hablando sobre acusación estaba leyéndolo y así como lo dijo el hermano y la verdad no hay nada verdad que agregar todo está dicho solo es que hemos mantenido ustedes recuerdan cuando me enferme verdad y les dije que lo único que no había hecho yo si usted quiere verdad todas las cosas que estaban puestas en mi mano era interpretar este mensaje de ahí lo demás pues podía haber fallado pero menos interpretar este mensaje y es la gracia del señor que nos ha tenido hasta este día yo vendría a nuestro hermano Rodolfo yo sé que él predica de esa manera verdad y tal manera como dice que son pocos amigos pero es que la palabra no tiene amigos en este particular ¿me entiende? el amigo sería verdad aquel que está con Cristo como dijo él así que Dios les bendiga verdad Dios les bendiga hermano Nilsson que estuvo con nosotros verdad y espero que si tiene una palabrita que pase hermano Nilsson verdad puede pasar verdad y que Dios nos dé más hombres como dicen hermanos verdad amén parándonos verdad amén y estemos presentes ya amén hermano Nilsson que el Señor les bendiga hermanos en esta tarde gracias al Señor verdad agradecido con él porque nos dio la oportunidad de poder disfrutar de este alimento espiritual a su vivido tiempo creo que el mensaje de la hora que el Señor nos trae cada día es el alimento que necesitamos para esta hora amén es el maná fresquecito que el Señor verdad él ha tenido metido dentro de esa urna de oro con la cual verdad él está formándonos el carácter de él en nosotros y creo que esa es la forma verdad que el Espíritu Santo nos ha enseñado como debemos de tomar la palabra de él verdad creerlo a él de acuerdo a lo que él ha hablado verdad amén Señor no salirnos como le digo a Josué verdad no te apartes ni a diestra ni a siniestra sino que medita en el libro de esta ley de noche y todo lo que tú emprendas te saldrá bien amén agradecidos con el Señor hermanos por su pastor el hermano Leitón que tuvo verdad ese buen deseo de invitarme para escuchar la palabra con ustedes y recibirla en esta tarde también Dios bendiga a nuestro hermano Rodolfo verdad ha sido una bendición escuchar al Señor a través de él y también nuestro hermano Orlando que le acompaña verdad y gracias al Señor por todo lo que él me da y estamos muy agradecidos y este me gustaría saber si envían saludos al pequeño pueblo allá también le agradecemos mucho yo les dije a ellos verdad ayer que tuvimos servicio que si el Señor me permitía iba a estar acá con ustedes así que Dios les bendiga y estaremos llevando los saludos del Señor así lo bendiga que le bendiga a todos gloria en el nombre del Señor así que lleve salud a nuestro hermano Rodolfo para aquella pequeña novia que está allá en Chile verdad que algún día estaremos verdad reconociendo verdad las acciones verdad buenas justas que Dios nos ha dado para este tiempo bendiga hermano Orlando verdad salud a su esposo que creo que está por ahí verdad con él verdad siempre verdad acompañándolo verdad que Dios les bendiga y estaremos dejando ya el servicio verdad porque ya es noche verdad y vamos a dejar al hermano para que nos despida en esta hora y decirle hermano Rodolfo de que aquí hay un lugar donde reina del amor para cada cristiano verdad no solo para hermano Rodolfo lo entiende sino para todo cristiano como decía él así que si hay una novia verdad ella está sumergida en ese cuerpo así que lo estaríamos esperando verdad cuando él desea venir verdad y lo tome en cuenta pues aquí estaremos esperando por él y por nuestro hermano Orlando que es el camarógrafo de él verdad y que Dios le dé tiempo verdad pero si así es verdad habrá otra oportunidad así que Dios les bendiga y aquí el hermano va a despedir amén 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 ¡Gracias! 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 Su mensaje ha sonado ya, y en la llamo que se vea, ya sonó la trompeta aquí, ya sonó, ya sonó, ya sonó la trompeta aquí. Con la voz de la aclamación, te identifiquemos que el corteo, es ese ángel poderoso del velado, es siete madres, es siete estrellos, es siete cuerdos, es ese ángel poderoso del velado, es ese ángel poderoso del velado, y en la llamo que se vea, ya sonó la trompeta aquí. Ya sonó, ya sonó, ya sonó la trompeta aquí. Con la voz de la aclamación.